Muy bien, como siempre lo he dicho, conforme van pasando los partidos, este va mostrando su madurez y su personalidad, va agarrando más confianza y va haciendo las cosas bien. Siento que para el partido contra el DC va a llegar de la mejor manera, y eso es lo que todos queremos, de que el portero que le vaya a tocar, que llegue de la mejor manera para este partido. Patrick, con la expulsión de Alfonso, el pasado miércoles, ¿perdió fuerza en esa lucha? No, no, todavía va a seguir, todavía sigue, pues solamente se van a perder estos dos compromisos, pero de igual manera, Alfonso está ahí, va a pelear, va a dar pelea como siempre, para el bien de la institución original.